Atentos, pues creemos que de continuar las correcciones actuales podrían surgir oportunidades importantes e interesantes de compra en las distintas bolsas europeas. Esto es lo que nos dicen este miércoles los analistas de Link Securities, tras reconocer que sigue siendo la excusa de Escocia, la incertidumbre en torno al sí a este referéndum de independencia, la excusa que están tomando los mercados y los inversores para vender. Y es que Europa ha cerrado la jornada hoy con ligeras pérdidas del 0,10% de media, preocupada también por si las medidas de estímulo anunciadas por el Banco Central Europeo servirán realmente para impulsar a una economía que aún sigue siendo débil. Mientras tanto, el IBEX 35 ha caído un 0,13% hasta los 10.937 puntos. César Nuez, analista de Bolsa Manía, nos dice lo siguiente y es que ha comenzado la corrección al impulso alcista que comenzará en el mes de agosto, dice este experto, que debemos estar tranquilos pues este tipo de movimientos al alza suelen corregirse hasta en un 50%, lo que coincidiría con una caída hasta los 10.600 puntos en el IBEX 35 tranquilamente, que coincide además con el primer zona de soporte. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el jueves para contarles qué pasa en los mercados.